Nuevos Macafé Frappés para todos. ¡Gracias! ¡Qué rico, ¿no? ¿Está sabroso esto? Está muy frío. ¿Y ese? Macafé Frappés. A ver, a ver, oye. Mi Macafé tiene crema batida y esta boca no se queda sin su boca. No he rapado, no he merengado, ¡enrapeado! Descubro una nueva forma de tomar café. ¡Gracias!